¿Qué es la deuda externa? Gracias, madre de Plaza de Mayo y referente de los derechos humanos. ¿Está bien referente de los derechos humanos, Norita? Está bien presentado. Bueno, Beverly, primero, viendo los números de deuda, hoy la deuda externa argentina equivale al 95% del PBI, no debe ser una situación única para la Argentina. ¿Es viable una situación de deuda así para un país, para una región, para el mundo? Yo creo que más todo el mundo en este momento reconoce que es inviable. La deuda es impagable. Pero la deuda es un sistema que por naturaleza se llega a este sistema, a esta situación de impagabilidad. Lo cual quiere decir, como lo dijo el Gualiano en un momento, más pagamos, más debemos y menos tenemos. Y ahí estamos. Y este sistema de endeudamiento es perpetua. Entonces, por eso estamos diciendo con mucha fuerza en este momento que hay que parar la pelota. Hay que dejar de pagar, suspender los pagos, investigar los orígenes de esta deuda, investigar los usos, saber exactamente quiénes se beneficiaron, porque tenemos muy claro que no ha sido el pueblo ni la naturaleza quienes se benefician de este endeudamiento. Entonces, digamos, suspender los pagos, investigar, nos da la posibilidad de encaminar la economía también por otro día. Que no es simplemente estructurar la economía con el extractivismo, por ejemplo, para tener las divisas necesarias para seguir pagando. Bien. Como primer hito histórico donde uno puede pensar que el endeudamiento se dispara, es la dictadura militar, la última dictadura cívico-militar argentina. Desde entonces veían una entrevista que decía que se habían pagado 550 mil millones de dólares en intereses, en capital. Digo, hoy la deuda son 350 mil millones. Los números no cierran. Sí, no cierran por ningún lado. Bien. Lo que sí sabemos, o por esos números podemos ver claramente, que la deuda sí tiene beneficiarios. Y esos beneficiarios hoy están cada vez más concentrados en algunos países, en algunos fondos de inversión, que a través de ese pago de intereses permanente, que ya le hemos pagado la deuda varias veces, y sin duda la deuda sigue creciendo. Digamos, igual, esos fondos de inversión, por ejemplo, que hoy controlan algunos 5 o 6% de la deuda, digamos, tienen una economía, ellos, BlackRock, por ejemplo, uno de esos fondos de inversión que tiene mucho de la deuda argentina, maneja, digamos, una cantidad de activos más grande que la economía de Alemania y Francia juntos. Entonces, eso significa que hoy en día, digamos, el sistema de endeudamiento está produciendo grandes beneficiarios y cada vez más víctimas aquí por nuestro lado. Bien. Se habla de la violación de derechos humanos cuando se paga la deuda y no se invierte en otra cosa. Totalmente. Y ahorita, digo, hablando de esos beneficiarios y hablando de los perjudicados justamente por la deuda o por las finanzas, y viendo que la dictadura fuese el primer o uno de los hitos más importantes en toma de deuda, digo, ¿qué reflexión te merece a vos? ¿Qué haya sido ese momento? Sí. ¿Cómo tiene que ver los derechos humanos con la deuda, con el Fondo Monetario Internacional? Yo soy una obsesiva de que algún día tienen que estar en el banquillo a los acusados porque ellos le dan dinero a gobiernos que saben que explotan a su pueblo, que esa deuda no la van a poder pagar si no es con el hambre del pueblo, a gobiernos asesinos le han dado siempre dinero. Tiene que ver. Tiene que ver que durante el terrorismo de Estado, la dictadura cívico-militar, eclesiástica y económica que tuvimos, se pidió mucho dinero para armar los campos de concentración que hubieron más de 360, 400 campos de tortura, de exterminio, compraron las armas con las que torturaron a nuestros hijos e hijas, compraron los aviones de los vuelos de la muerte, que, entre paréntesis agrego, que se los compraron a Israel y los trajeron vía Francia, para que no quedara comprometida Israel, que parece mentira siempre, país que fue víctima de... Del holocausto, ¿no? Del holocausto, después participó en otros holocaustos. Bueno, y esa deuda creció cuando termina la dictadura, esta terrible, sangrienta, se produce el mundial de fútbol, piden otra vez, hacen el gran estadio otra vez, después la guerra de las Malvinas, donde mueren otra vez casi una generación de jóvenes que fueron llevados casi con los ojos vendados, esa guerra no querida, ¿no? Entonces esa deuda crece y después cuando asume Alfonsín, pone un ministro para estudiar la deuda, Grispun, y es mal visto desde Estados Unidos porque iba a destaparse quienes habían llevado la plata al bolsillo, quienes habían fugado también capital. Yo quiero agregar que el Fondo Monetario Internacional tiene dos ventanillas. Tiene la ventanilla que te cobra los intereses y al lado tiene la ventanilla que te da plata para que pagues esos intereses. No les interesa que nosotros no paguemos el capital para nada, el fondo sigue funcionando, es una bolsa de recaudación, ¿no? Entonces ese hay que también señalarlo, ¿no? Es como un círculo vicioso que funciona. Un círculo vicioso, que te da y te quita con ese interés leonino que nunca sabemos que pagamos. Sin embargo, lo poco que sabemos es que nosotros pagamos un 9% de interés por años, ¿no? Y los países ricos, europeos, no pagan intereses, ¿no? Pagamos al Club de París y a otros acreedores un 9%, ¿no? Otros países no pagan. Nosotros, países empobrecidos, no pobres, empobrecidos, somos los más castigados para pagar esa deuda. Bien, digo, lo que dice Norita suena ilógico, todos lo sabemos, pero hay algo que por ahí para resaltar que por ahí queda en el medio es que es política la cuestión. Es político totalmente, la deuda es política, no es económica. No es una cuestión de finanzas. No, no, y es el deterioro de la calidad de vida y por eso es el aumento de la pobreza. ¿Cómo vamos a terminar con la pobreza si ahora, cuando hay un vencimiento para pagar en este vencimiento, van a ir a la ventanilla a buscar otra vez más crédito? Yo creo que este gobierno, que yo personalmente lo digo, ¿no? Yo creí que después de toda la publicidad contraria a la deuda, diciendo de la estafa del gobierno de Macri que pidieron plata para fugarle, para fugarle, para fugarla, digo, si ellos nos dicen que esta deuda es ilegítima, contraída de manera no ilegal, porque los papeles los firmaron, ¿no? Pero ilegítima, fraudulenta, onerosa, odiosa, y la vamos a pagar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay una cuota de ilegalidad también, ¿no? Hay una cuestión ahí que todavía habría que... Muchos papeles. Hasta que no se haga una auditoría. Los papeles están flojos. Los papeles están muy flojos. Incluso, digo, lo dice el gobierno, como bien decís, no pasó por el Congreso, se violaron estatutos del FMI, digo, incluso habría alguna base... Hasta el gobierno está reconociendo, el ministro de Economía está reconociendo en el propio Congreso, esa deuda que sería imposible de pagar. Bien, que tampoco es un antimercado el ministro de Economía, Guzmán, digo, no es que es un anarquista que viene a hablar de repudio de la deuda, es un hombre del mercado que evidentemente lo pusieron para poder hacer una negociación. Sí, pero por ahí lo que se dice, digamos, los números no van a cerrar nunca a favor nuestro. Sí. Entonces, ahí, digamos, lo que buscamos es, digamos, el gobierno, digamos, porque hay movimiento popular y tiene que haber mucho más movilización popular, digamos, para lograr efectivamente que el gobierno se atreve, este cualquier gobierno se atreve a decir hasta aquí llegamos, esto no nos sirve, nos lleva mal camino, necesitamos rebobinar y eso significa reconocer efectivamente que la lógica del sistema de endeudamiento perpetua es una lógica que nos lleva a la muerte. Bien. Este, cuando este gobierno plantea que necesitamos más megaminería, necesitamos más baja muerta, ¿para qué? para pagar la deuda, que el mismo gobierno te está diciendo es una deuda ilegítima y ilegal, tenemos que decir, aquí tenemos que encontrar una manera de parar la pelota y hacer otra cosa. Y ese camino es posible, se ha hecho históricamente, son muchos los países que han repudiado sus deudas, seguimos vivos, mismo aquí en Argentina, podemos pensar que a principios de este siglo, después del colapso en 2001, cuando Argentina deje de pagar sobre la mitad de la deuda durante tres, cuatro años, es el momento de mayor crecimiento de la economía argentina. Entonces eso nos tiene que decir algo, el camino de no pagar lo que no debemos es posible. Bien. Auditoría como se hizo en Ecuador, como se hizo en Brasil en los años, hace como un siglo atrás, que permitieron, digamos, legalmente, uno puede decir, bajar un 30 o 40% del monto de la deuda. O sea, caminos hay, lo que falta es voluntad para trazarlos. Bien. Sí, no, de hecho hay 26 acuerdos en la historia argentina con el FMI, de los 26 acuerdos, no todos, pero una buena parte fueron firmados durante dictaduras militares. Ya los acuerdos comunistas privados serían como más complejos, y obviamente es algo que no se excede en esta charla, pero digo, hay antecedentes de repudio de deuda tomada por dictaduras militares y gobiernos militares. Además, los bonos estos por 100 años, 100 años pagando intereses, 100 años empobrecimiento total de este pueblo, tienen que ir presos los que hacen esos contratos, tienen que ir presos, porque esto es el gran genocidio económico, y eso tenemos que, por eso se mueren los chiquitos huichí, porque no tienen agua, ¿por qué no tienen agua? Porque la plata va toda juntadita para pagar esa deuda, no pagan a los docentes en Chubut, ¿por qué? Y bueno, los gobernadores la plata la usan para juntar, para pagar la deuda, los intereses. Sí, claramente ese compromiso de soberanía, 100 años, digo, hace ridícula, o desdibuja la democracia. sí, digo, esto mismo que hablamos antes. ¿Quién toma las decisiones? Y en este caso, digamos, es una, es una de las partes, digamos, del endeudamiento del gobierno Macri, que está más cuestionado, entonces, qué lógica, qué necesidad. Claro. El gobierno mismo decía en ese momento, es como para mostrar que podamos, ¿podemos qué? Podemos endeudarnos a punto de que no podemos pagar. Como el blindaje, digo, el 2001. ahí parar, preguntar, bueno, ¿quiénes se beneficiaron de ese endeudamiento? ¿Quiénes cobran los intereses? ¿Dónde lo llevan? Porque sabemos muy claramente quiénes lo pagan. Bien. Somos nosotros. Y a donde apuntan es profundizar este modelo de contaminación, de saqueo, de exclusión, de muerte, para poder pagar una deuda que no es nuestra. Muy bien. Sin ánimos de una erudición pedante, digo, antes hablábamos en la entrevista de la reforma de Solón en la Atenas Clásica, que lo que hizo fue condonar deudas de forma masiva a los ciudadanos que habían caído en la esclavitud por el endeudamiento y de alguna manera reforzó esa democracia teniencia que hoy tenemos como aquel primer paso para la democracia que nos compete hoy. Bueno, con Nora desde hace 20 años formamos parte de una red que se llama Jubileo Sur. Y la noción de jubileo, que se supone, digamos, una tradición judeo-cristiana que viene de eso hace tres siglos, tres milenios atrás, es eso, digamos, fundamentalmente decir, digamos, las deudas llevan a la esclavitud, a la cárcel, a la pérdida de vida. Entonces, cada tanto necesita, digamos, la sociedad una medida para romper esa lógica de desigualdad, de dominación, de dependencia. Y eso es anular las deudas, condenar las deudas, liberar a los esclavos, liberar a los presos, devolverles sus tierras, o sea, es un medio de subsistencia, para que toda la economía, toda la sociedad puede convivir, porque si no, no hay convivencia posible, con ese grado de desigualdad. Los orígenes y el proceso capitalista que de los últimos 300 años te muestran lo contrario. Sí. Pero sería una posibilidad a nivel global, porque lo que estás planteando no es solo de Argentina. Totalmente. O sea, se plantea en muchos países del mundo en este momento, la posibilidad, por ejemplo, de la renta universal. O sea, reconocer que si la sociedad va a poder vivir, digamos, en armonía consigo mismo, con armonía, con la naturaleza, necesita, digamos, un nivel de igualdad en la sociedad que permite, digamos, esas relaciones. Y con el grado de desigualdad, de acumulación de poder que existe en esta economía y en esta sociedad hoy en día, es imposible esa convivencia. Y lo vemos por todos lados. La guerra contra nosotros, entre países, contra la naturaleza, es permanente. Bien. Digo, para cerrar ahorita, y quizá una reflexión, porque lo que está planteando no es interesante y habla de una condición humana y los derechos humanos tienen que ver con justamente defender esa condición humana que es la igualdad entre todos, la igualdad de oportunidades. La justicia social y la vida digna para todos los habitantes de un país. Creo que eso tenemos que tener en cuenta y que tiene que ver, y insistimos, deuda externa, fondo monetario internacional y derechos humanos. Bien. ¿Qué acciones podemos tomar hoy, nosotros, ustedes como militantes, para cambiar esta situación? Bueno, en este momento, en todo el país, estamos autoconvocándonos en una campaña que tiene que ser masiva, popular, nacional, por la suspensión del pago e investigación de la deuda. Así que invitamos a todos, a todas, a sumarse, necesitamos este espacio para informarnos, para debatir, para ver, digamos, lo que son las opciones, para fortalecer esa movilización que es la única manera de crear las condiciones también posibles para el ejercicio de la soberanía popular, nacional. Bien. Bueno, la calle otra vez, Norita. ¿No? Sí. Además, el juicio político al fondo monetario para mostrar realmente al mundo entero el daño que hacen, que no es institución, ¿no? El fondo monetario como si fueran los salvadores y no es así. Entonces, que se sume el pueblo todo este para que seamos miles en las calles, ¿no? Y le digamos al fondo, no más, nunca más, fondo monetario internacional. Muy bien.